Long Legs o Piernas Largas es una película que está teniendo mucho mucho sonido recientemente viene zumbando por ahí para nuestras salas de cine y bueno hemos tenido la oportunidad ya de verla y queremos compartir un poco nuestras impresiones de esta película dirigida por Osgood Perkins él escribe y dirige que me pasa ya en el dato de que el tipo es hijo era de Anthony Perkins eso yo ni idea no sabía para nada de eso es decir que es un niño de la industria claro Osgood es un niño de la industria claro esta película está protagonizada por Micah Monroe Blair Underwood y Nicolas Cage en un papel secreto y fotografía de Andrés Arochi un fotógrafo mexicano entonces la película va la han comparado con algunas otras películas sobre todo el silencio de los inocentes y eso ya revela un poco de por dónde va la cuestión está se está investigando un hecho criminal se está se está buscando a un individuo que está cometiendo crímenes y pero tiene como ciertas particularidades las personas que están en ese trabajo tienen ciertas particularidades sobre todo la muchacha investigadora la detective y todo eso se va desarrollando como un ambiente es como escueto verdad y todo muy bien puestecito la estética de la película es muy es muy correcta que por lo general no suele suceder eso en el cine en ese tipo de cine es un poquito más como más ruidoso a la las ambientaciones aquí es como más todo muy puestecito así tipo 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 Giorgos Lántimos por decirlo por un director que está estrenando David Lynch sí que todo es como muy encuadradito perdón David Fincher ajá muy Fincher muy Fincher todo cuadradito todo puestecito en su lugar mucha estética hay en la película que creo que eso es una de las cosas que se le han destacado y en términos generales yo que soy un seguidor de películas así de de suspenso de horror terror le comentaba a Diana hace poquito que ya me está pasando que cuando yo veo una película estoy preocupada José sí yo también la verdad es que muy preocupado de hecho ya de hecho lo voy a decir en este capítulo y ya no lo vuelvo a decir más porque me está pasando que yo veo una película y yo digo ah pero eso es igual que tal cosa lo que quiere decir que te desconecta exacto entonces eso eso es un síntoma de que uno está viendo demasiada vaina y que ya el tiempo está haciendo su efecto en uno porque eso es lo que pasa cuando tú te dedicas a ver cine y a ver cine y a ver cine y a ver cine que hay una tendencia al reciclaje reciclaje no en el cine en todo hay una tendencia al reciclaje entonces con Long Legs a mí me pasó que yo empecé a verla y comencé a ver otras películas ahí reflejadas entonces ya y yo digo ah pero eso se parece a esta esto se parece a aquello esto se parece a lo otro y ya ahí se me se me derrumba tiene que ser algo muy tiene que ser algo muy especial para que sea repetido y y llamativo porque se puede hacer es posible es posible lograr algo que ya se haya visto y que te que te emocione de nuevo eso se puede hacer pero esta película tiene un ingrediente que es el el ingrediente principal que no debemos revelarlo es muy es muy puntual ese ingrediente pero el el tema alrededor del que gira la película está quemado eso está quemado eso es como muy estereotipado es muy ochenta es muy ochentero ese tema sí y y yo sé que lo que comentábamos también hay una audiencia nueva que no estaba en los ochenta y que para acuérdate que nosotros vimos sí hemos visto muchas películas pero desde muy jóvenes sí donde en los ochenta yo era una cosita chiquita yo no era un piropo en los ochenta ese 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 punto principal de la película era un tema importante y causaba emoción en la en el público y que fue el el gran repunte no después que se dio esa gran película como por ejemplo el exorcista no exacto después de ahí nada fue igual todo fue como el todo ha sido como el exorcista hasta la fecha hasta la fecha todo ha sido como el exorcista a mí me pasa con la película que es de reconocer que tiene una una atmósfera muy envolvente así se te da hay una hay una hay una intención muy marcada tú sabes que cuando uno vio seven había una intención de que de que uno prácticamente cuando se acercaban a las escenas donde estaban los los muertos los fallecidos uno hasta los 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 percibiera el mal el mal olor no sintiera el sonido de las moscas era como esa sensación no en los lex me pasa que uno en este infierno de calor que le daba yo sentía como que frío como que había una intención hay una frialdad en la atmósfera de la película así exacto y el personaje principal que es esa detective del del FBI que que tiene un talento extraordinario para percibir cosas en los casos que nadie más lo logra tiene como una desconexión con la realidad que yo decía bueno ella 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 tiene problemas algo así o ella es psíquica o ella está reprimiendo recuerdos que ella sabe hay cosas que solamente inclusive su jefe que la captarán ella inclusive su jefe que la captarán ella para el equipo que va a investigar ese caso la captarán por eso pero él también tiene esa duda que él no sabe de que como esta muchacha sabe con qué va a asaltar esta muchacha y y hace pues lo que lo que tiene que hacer no investigarla y empieza a unir a unir cabos para ver si ella pudiera ser uno de los puntos a investigar dentro de la Claro, claro. Está contada en tres capítulos y es como un poquito episodica en ese sentido y que no entendí el personaje de Nicolas Cage. Ambientada en los noventas. Es como en los noventas y anteriores. En los noventas. Es un pueblo pequeño, Oregon, tengo entendido, y da la impresión desde el primer momento que es un pueblo muy pequeño, que la gente se conoce. Por lo tanto, ese tipo de casos afectan muchísimo. Pero en ese sentido creo que la película funciona, la película te envuelve, tú estás muy consciente de lo que está pasando en la película, te da tu teriquito y tu cosita cuando pasan las cosas, pero como que pierde consistencia y no tiene como un cierre. Ya es como precipitado, como se termina, es como precipitado. Sí me parece que es como todo el cine bueno de terror psicológico que yo he visto. Estoy altamente influenciado por eso y que yo sé que hay mucha gente que no ha visto ese cine. Sí, sí. Yo creo que por eso es que la película está teniendo muchísimo éxito y la están vitoreando por todas partes y la están ponderando muchísimo. Porque esa escena es cuando ella sale en la nieve, que se ve ella pequeñita y eso. Eso es muy Fargo, esa escena. Ah, sí, sí. Es cierto. Por eso te digo que cuando uno la ve, uno reconoce muchas cosas en la película. Sí, es como muy... Y le pasa eso a uno, que uno se pasa de que, ay, pero mira, se parece a Fargo. Se parece a tal cosa. Ah, sí, pero oh, 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 ok. Y te decía que el personaje de la detective me recordaba a una serie danesa que se llama Bron, que se llama El Puente, The Bridge, que es con Demian Bichy y Diane Kruger, que habla de los crímenes en el caso de la versión norteamericana. De la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque Bron es entre Suecia y Dinamarca, creo que es, y que los casos suceden en una línea muy poco clara entre un país y otro. Por lo tanto, ambos, ambos países tienen que intervenir en la investigación. Y esa detective tiene las características de esta, porque yo creo que ella está dentro del espectro, por lo tanto es muy buena, o sea, se concentra mucho en los detalles de los casos y logra tener una capacidad excepcional para resolverlo. Sí, ella tiene mucha capacidad de análisis, traerse de todo y concentrarse en encontrar claves y fallos y puntos en que el criminal haya fallado, encontrar puntos en los que él haya fallado. Pero en ese sentido, sí, la película, de hecho, no me molestó del todo. Yo me molesté cuando me presentan el, cuando me revelan al tipo, al personaje aquel, que eso está quemado ya, eso está quemadísimo. Bueno, entonces, como que saltar hoy día, y era eso, saltar con ese tigre hoy día, ya estamos hartos de ese tigre, ese tipo está quemado. Sí, sí. Entonces, ahí fue como una decepción, porque realmente la película sí tiene un buen desempeño durante una buena parte. Tal vez será por eso que el true crime, los documentales sobre casos reales y las películas sobre casos reales que tienen un éxito increíble en las plataformas, especialmente Netflix, por ejemplo, con el caso Asunta y bueno, y los trillones de documentales de asesinato y de desaparición y de cosas reales que han pasado que a la gente, especialmente a las mujeres, nos fascina. Sí. Pero yo creo que el terror ha caído en un cliché que no, que no logra conquistar, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero tú le puedes sacar, bueno, en esta, a Long Legs, bueno, ¿qué tú le destaca? Su ambientación, la creación de la atmósfera de terror, que te mantiene muy atento a lo que va a pasar. Y no es tan terrorífica, ¿verdad? Porque, ¿cuántas escenas así terroríficas tienen? Casi nada. Ya casi en el desenlace. Sí, sí. Es decir, es casi un thriller de suspenso psicológico, policial, más que todo. Totalmente. Sí, porque no hay tanto así, no hay tanto terror así que tú, que tú brinques de la silla ni siquiera. No, y también uno ha visto demasiado películas de detective. Sí, sí. Nosotros vamos a tener que dejar de ver películas, para ver si uno como que los reconquista. O comenzar a llevarnos más de Edwin, ver el porno loco, la que él estaba recordando. Sí. Sí, vainas así. No, pero que Edwin te salta con funeral para ellos, Rose. Que rompen el cine. Sí, muy fuerte las recomendaciones de Edwin. Porque realmente las… Bueno, yo he visto, recientemente hay una propuesta que se llama In a Violent Nature, como naturaleza violenta, una naturaleza violenta, que él trata como de hacer algo distinto en cuanto a terror. Y eso me gustó, la aproximación que él tiene hacia el terror. Que eso sí me gustó, que es como una película pausadísima, con escenas sin cortes, larguísimas. Y es como una cuestión de cine independiente, pero de terror. De terror. Entonces me llamó la atención esa propuesta. Aunque tiene sus cuestiones, que por el momento tú la quieres… No, y uno las busca. Las busca. Sí. Por ejemplo, hablábamos de Malum. Ajá, Malum. Que es una película que se ha vendido como, bueno, ustedes se están volviendo locos por esa, pero esta es la mejor. Porque esta es… Y yo lo que fue que trae… Yo trapeé mucha sangre después que yo vi esa película y de ahí yo dije, pero… Es lo más de lo mismo. Sí. Es más de lo mismo. De hecho, esa Malum es un caso interesante porque ha tenido como una segunda… No como, ha tenido una segunda vida, porque el mismo director, apellido Diviasi, él la rehizo, la película. Ah. Su propia película de dos mil y pico, yo diría dos mil catorce, pero no estoy seguro, que una película se llama El último turno de Last Shift, que es sobre una policía, que una policía novata, que la mandan a cubrir el último turno de una estación de policía que va a cerrar definitivamente. Exactamente. Ellos la van a cerrar. Y es como una cosa olvidada en un pueblito chiquito que nadie quiere coger ese turno. Entonces ella tiene que ir a custodiar esa estación por última vez ya. Entonces comienzan a pasar una serie de cosas dentro de la estación de policía. Esa película es buena, la primera. La primera. Sí. Entonces él decide rehacerla ahora, en 2023. Le pone el nombre Malum, pero es la misma película nuevamente. Y está teniendo como una nueva recepción. El público está aceptándola bastante. Quizás sin saber que era un remake, que había otra hecha ya. Los cerdos me recordaron a la soga. Me revivieron ese trauma. No, pero los cerdos te llevan a la soga. Qué cosa. Ay, wow. Estamos mal. Tantas películas de cerdo que hay. Pero es de trauma. Sí, sí. Es de trauma. Pero sí, esa Malum. Yo recomiendo la original, el Last Shift, porque tiene como la belleza de ser la película que él hizo sin un chele y que quizás fue como la película que se le ocurrió hacer en el momento. Ya esta es una reedición que se nota que hay más presupuesto. No es que el tipo está forrado, pero se nota que hay más presupuesto. Seguro consiguió más producción. Pero en sí yo preferiría la Last Shift, sí. ¿Y tú recomendarías Long Legs? Long Legs. En general, yo diría, si usted no ha visto muchos cines de investigaciones, de suspenso, puede que sí. Pero si usted ha visto muchos cines de esos, se la va a encontrar repetitiva. Y si usted es de mi generación, cuando le digan quién es el malo, usted va a decir, ándale, no me diga eso. Ese es el malo. Pero no me joda nadie. No podemos inventar un malo ya, un tigre nuevo. Sí, sí. Está como aquí que ahora todo lo del pasado, morado, es malo. Sí, eso me pasó con Long Legs. Yo quería que fuera otro malo y no ese. Pero nada. Aparte que el maquillaje de cosas está feísimo. Yo creo que le hubiera funcionado mejor con su cara. Él solo es tigre feísimo. Que él tiene su propia careta. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas? Es feísimo de por sí. Sí, yo creo que funciona más. Sí, sí. Lo pueden dejar así mismo. Y que tiene como una rareza medio kinky, medio extraña. Sí, sí. Pero bueno, yo se la recomendaría así. Si usted ha visto pocos cines de ese estilo, no ha visto ni El Silencio de los Inocentes, ni Seven, ni Zodiac, ni ningún documental de True Crime. Creo que ni vio Meat Hunter. La serie. La serie que es creando ese departamento que perfila esos casos. Sí. Creo que True Detective tampoco. Se la puede dar, sí. Puede estrenarse por ahí. Es una gente que no ha visto nada. 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 No, pero entonces eso es Long Legs.